Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Pequeñas fracciones si ayudan En este programa presentamos nuevamente a la compañera Cristina Rendón Promotora campesina de la comunidad de Agüiwiyuco Quien nos habla de pequeñas acciones para ayudar a controlar el cambio climático Por ejemplo, ya no consumir tanto plástico y productos industriales Pero yo digo que sí, si por ejemplo vamos a un mercado ya no llevar tantas bolsas Llevar una canasta, por ejemplo la fruta que no se maja Toda en una sola bolsa y que no nos cuesta nada con separarla en la casa Y pues dicen a vez para comer después va en un solo lado Y pues este, o sea temer a esa conciencia de ya no generar tanta bolsa plástica Tanta basura pues que no es orgánica Tratar de eso, de ir poco a poco a su río Ya está avanzado pero sí lo podemos hacer aunque va a ser lento Pero yo creo que si llegara un acuerdo, por ejemplo los comisarios, autoridades en los pueblos Que dijeran, ya no, aquí en el pueblo ya no se va a permitir que entre un ICEL por ejemplo O que en las tiendas pequeñas que hay que ya no se van a dar bolsas Y ese es un acuerdo que hay en la comunidad Yo creo que a través de la fuerza de las autoridades sí se puede hacer Y si no se puede con las autoridades pues uno mismo en la familia Sabes que lleva, vas a traer A veces en las tiendas vamos por un huevo, dos huevos y dame bolsa Oye pues uno te lo puede llevar en la mano Pero si queremos estamos acostumbrados a que queremos llevar bolsa a la casa Y esa bolsa donde voy a dar, a una barranca O al rato ya la estamos quemando Pues yo creo que se oye bonito cuando nos platican antes Que no había nada de químicos, que todo natural Y pues que había más vida pues en tanto como en el campo Y para los seres humanos que vivían más tiempo A veces dicen pues ya nos estamos viviendo más jóvenes Pero pues también, como no, pues de lo que estamos comiendo De tantas cosas ya que están contaminadas ¿Por qué? Porque lo que está en el campo ya no lo queremos Lo estamos dejando ahí, ¿no? Y si no lo comemos, ¿quién se lo va a comer? Yo creo que si todo es de allá es que es para nosotros No lo da la lluvia, no lo da la tierra Y pues todo tenemos que aprovecharlo Propone también que ya no se consuma el unicel Que se usa una vez y luego se tira o se quema Peor Y pues ya han visto más en las comunidades Pues el unicel, ¿no? Hay familias ahorita que en pequeños convivios ya no usan un unicel Ya este, van dejando mejor, dicen Este, compramos en que sea trastes de plástico Y pues eso sabemos que lo lavamos y lo reusamos otra vez Porque el unicel pues ya no más para una vez Y al ratito pues ya lo estás quemando Y cómo huele, ¿no? También Y este, y el humo a través de cómo se ve el humo Ah, muy negro Yo en esas dos familias les he dicho No, oye, ya no compres eso ¿Por qué? Mira, cuando tú quemes Ponte cerca y ve lo al humo que sale y cómo huele Y todo eso lo estamos respirando todos Aunque tú dices, no, porque se está llenando a la arriba Pero a día ya no lo regreso otra vez hacia abajo Y lo estamos contaminando Por eso dices, esa calor que ya no aguanta Quieres quemar más unicel para que sigamos generando más calor Y ya también entendieron y ya no compran En sus pequeños convivos familiares Pero ya, pues en que sea de plástico Pero pues ya no lo están quemando a cada rato Y pues yo digo que gente que sí esté consciente Pues sí, lo podemos Se puede hacer, pues Opina que desde los hogares se puede ayudar mucho Por ejemplo, evitar el uso excesivo de leña Y construir estufas ahorradoras que consumen menos leña Y además bajarle al derribo de los bosques También propone producir algunos alimentos sanos En el traspatio de las casas Sí, y otra forma también de no contaminar mucho Pues eso también a través de los hogares de las familias Por ejemplo, sabemos que en los pueblos quemamos leña Y pues cuando tenemos un fogón abierto Es cuando quemamos más leña Y también estamos instalando más árboles en el monte Por ejemplo Y desde allá empezamos como a hacer ese efecto Pero si nosotros tenemos ya un fogón ahorrador de leña Ya no vamos a depender tanto de que haya mucha leña para quemar Porque ahí sabemos que un 50% es seguro que se ahorra Y si no, hasta más Dependiendo de la familia Y también aprovechar el calor del fogón Y ahí es cuando uno se tiene que poner liviana Porque es mejor que una estufa de gas Porque ahí de que trago se calentó Y ya pues de volada hace el quehacer, ¿no? Y pues a comer Y también ya no estamos respirando el humo directo Aunque sí se sale pues por fuera del techo de la cocina Pero pues es normal pues Porque de por si tiene que salir pues Este, pero ya no quemamos bastante leña Y la otra pues también Que en un pequeño espacio de la casa Podemos producir nuestros propios alimentos Que sean las matas de picante, de tomate Ahorita en tiempo de lluvia es tanto tomate que se da de cáscara En las parcelas Y quien tira la semillita Pues ahí queda La que ya no nos da tiempo juntarla Queda Pero sabemos que para el año van a nacer otra vez las semillitas Y tenemos de ahí mismo Entonces sabemos que no la estamos este Pues regando Ni con aguas de los ríos, ¿no? De aguas negras pues Sabemos que comemos algo sano Porque viene de una mele limpio Y le damos un mantenimiento también este Con líquidos naturales Un control biológico de plagas Pero ya no es algo químico que le estamos poniendo Y también eso nos ayuda de mucho Tanto como en la familia Y también a veces hasta un peso nos vamos ganando Y este Si ha ayudado mucho de eso Pues de los fogones Este Tener un pequeño espacio de huerto Y pues uno es feliz en el campo La verdad Porque pues uno dice este Este no se muere de un odiambre Solamente uno que quiera trabajar Que la tierra está Dice pues no quieres que te dé yo Pues no me trabajes, ¿no? Pero ahí está La madre que nos da todo Pues estos consejos de Cristina Sí pueden ayudar a controlar la contaminación Y los cambios climáticos Producción del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radio Educación ¡Muchas de la Ciudad! ¡Muchas de la Ciudad!